Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. 1938. Así es, la primera unidad que tuvo el cuartel de bomberos de Salto. El primer autobomba. El primer autobomba. Y funciona, o sea, está en marcha. Sí, sí, funciona a la perfección. De hecho, la mantención y la restauración que se le hizo para el aniversario de los 50 años de la institución fue hecho por bomberos de la institución y hoy en día lo usamos para los desfiles, para los eventos y hoy estamos presentes acá para esta exposición, que la verdad que es un gusto que nos hayan invitado y que nos tengan en cuenta. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Porque calculá que ustedes tienen hoy unas unidades que, bueno, son la última unidad que trajeron para los incendios forestales. Sí, hace un par de meses llegó la última unidad europea y obviamente todo va cambiando, la generación, los sistemas. Y bueno, esta es una reliquia que hoy la tenemos como un trofeo de la institución y la cuidamos como tal. Entonces, obviamente tenemos que ir progresando y tenemos que ir adaptándonos. Pero bueno, esto también es parte de nuestra historia y entonces con esto nosotros vemos el reflejo de cómo tenemos las unidades. Porque así, de la cantidad de años que tiene, el vehículo está funcionando y si le agregamos agua, la bomba seguramente está funcionando porque de hecho los chicos, acá está parte del cuartel que trabajó con ellos, hasta incluso adentro del tanque se pintó. Entonces, esa bomba está funcionando a la perfección. No la usamos por una cuestión de que es reliquia y mantenerla, pero la verdad que es un placer tenerla como la tenemos y ojalá la sigamos manteniendo y que perdure y que nos sigan invitando porque esa es la cuestión, ¿no? Bueno, la verdad, felicitaciones, porque ver esto como está, es trabajo de todos, así que bueno, felicitaciones. Es trabajo de todos, es de todos porque es de la institución, entonces le ponemos todo el amor, todo el cariño y tratamos de darle siempre algún detalle, algo, pero mantenerlo dentro de lo que es la unidad histórica y bueno, esa es la idea del cuartel y mantenerla. Ojalá que cuando estemos en el cuartel nuevo y podamos tener un lugar acorde, que sea más apreciable, que esté a la vista y que tenga la facilidad de toda la gente que pase por la ciudad, visitando un fin de semana, tenga acceso para que lo pueda ver como realmente es la unidad. Gerardo, gracias. Un gusto.